Quien planificó la ciudad de San Rafael y que vivió acá muy cerquita, viniendo desde Francia, habiendo estado en Buenos Aires y después en la ciudad de Mendoza, eligió San Rafael para vivir y también para morir. Murió acá, sus restos se encuentran en el cementerio central de la ciudad y todo lo que es San Rafael se lo debemos a él. Entonces no podía ser que esta plaza no estuviera remodelada, readecuada a lo que es en este momento. Era una deuda de los sanrafaelinos con el ingeniero Vallofet y hoy día, bueno, sentimos que de alguna manera un poco de esa deuda que tenemos los sanrafaelinos está un poquito, está saldada. Era una hora muy esperada, que demoramos mucho porque hubo algunos problemas técnicos y algunos problemas, desde luego, también económicos. Entonces, bueno, se demoró mucho en llevarse adelante y gracias a Dios hoy ya está concretada. Estamos realmente muy orgullosos con el producto logrado. Creo que la gente va a poder disfrutarlo como siempre. Siempre hablamos de un espacio verde, lugares de encuentro, un lugar que la gente en este lugar esperamos que realmente lo disfrute y que sea un punto de reunión para ellos. Cuando nosotros llegamos acá a intervenir la plaza, era un lugar que realmente requería una intervención porque estaba bastante deteriorada ya la plaza, era un pedido de muchos años. Toda la intervención requiere no solo la plaza, sino además todo el entorno. Se han mejorado toda la infraestructura faltante y además se ha incorporado un playón deportivo producto de una gestión que se hizo desde la dirección de vivienda también de playones. Así que es un lugar realmente que creo que tiene todos los factores porque se le suma a la recreación toda la parte deportiva, justamente colindante a la plaza. Así que hoy estamos presentando todo este sector. ¡Gracias!